De hecho se acaba de firmar un convenio con el IFAI a nivel estatal, con el gobierno del estado de Guerrero, de ahí va a aterrizar a los municipios de acuerdo a los nuevos lineamientos. No es una situación de capricho, es una situación de que queramos o no queramos, tenemos que hacerlo por ley, a transparencia. ¿Hay ley mordaza del alcalde a sus funcionarios? Porque bueno, la mayoría dicen que cuando tienen información que con el alcalde. No, no hay ley mordaza, lo que pasa es que luego hay algunos funcionarios que desconocen alguna información y pierden algunas opiniones que a veces son inexactas, entonces yo les he pedido que cuando no sepan, mejor digan que no saben. Y pues en mi caso yo no les he dado ninguna instrucción de que no hablen o que haya ley mordaza. ¿No tienen resultados de lo que realizan ellos? Ah no, claro, lo que realizan ellos, claro, les pueden preguntar lo que ellos realizan de manera cotidiana. Pero no contestan, no contestan, simplemente dicen que las entrevistas son con el alcalde, varios funcionarios, que son instrucciones. Pero no, 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 yo no he dado instrucciones de que no hable, ni hay ley mordaza. Yo creo que hay funcionarios que sí dan opiniones y dan información con respecto a sus áreas. Pues díganme que, claro, por supuesto, informar a la ciudadanía, díganme que áreas, por ejemplo. Información gubernamental. Barrios y colonias. Contraloría, ¿no? ¿Cómo se le llega a esa opción? Contraloría. O información gubernamental, ¿no? ¿Cómo se le llega a esa opción? Información gubernamental. Pertensión ciudadana. No, allá arriba, este, ¿dónde? Contraloría. No, pues, este, ustedes pueden preguntar a cualquiera de las distintas áreas, no hay, aquí no hay nada que esconder, simplemente. Sería un exhorto para sus funcionarios a que, pues, den a conocer el trabajo de cada una de sus áreas. Por supuesto, por supuesto. Y cuando no sepan, pues, digan, no sé, ¿no? A agarrar y decir otras cosas. Por supuesto.